Por siempre junto a mi, no me dejes solo por favor Yo te necesito junto a mi, me volvería loco sin tu amor Me doy gracias a Dios que estas aquí, enamorado Estoy enamorado Así como lo estas tu de mi Enamorado Estoy enamorado Así como lo estas tu de mi ¡Manos arriba la mujer!